Atención, atención, MinTIC está interesado. Desde el Ministerio TIC iniciamos el proceso para adjudicar emisoras comunitarias en todo el país. Actualmente contamos con 626 emisoras comunitarias y después de más de 10 años buscamos ampliar este número para garantizar el acceso a la información y habilitar herramientas para que la población aporte soluciones a las problemáticas locales. Los interesados deben ser comunidades organizadas que residan en el respectivo municipio al cual se van a postular y que cuenten con la capacidad para operar la emisora. Nos encontramos listos para recibir las manifestaciones de interés. Los invito a todos a participar. El link lo pueden ver en la pantalla.